... Mirá, yo lo dejé bien en claro en una de las primeras intervenciones que hice en la reunión. A mí no me representa Arcioni, para mí Arcioni no es peronista, así que si hay sectores que en esa mesa estuvieron sentados y van a apoyar la candidatura de Mario Arcioni, con nuestro espacio no van a contar. Nosotros no estamos dispuestos a que Mario Arcioni nos represente como justicialista. Repasando algunas breves, te decía lo de Loma Ávila, que él en su momento lo dijo y entiendo que lo sostiene. Pero en otros puntos, por ejemplo, ayer hablamos con Carlos Celiseche, él dijo, le doy cero chances a Arcioni que sea candidato del PJ. Él opinó en la misma línea que vos. Exactamente. Después estaba leyendo otras declaraciones. Rosán Artero dijo que tiene, su opinión es que tiene que ir con una sola fórmula y que no le molesta mucho lo de Arcioni, como que la verdad que si sale del consenso no tiene problema. Y me llamó la atención también las declaraciones de Maderna, que dijo que Arcioni no tiene que quedar afuera del PJ, que él no lo vea afuera, que lo quiera adentro, un proyecto inclusivo. Bueno, entonces disentimos lo que piensa Maderna con lo que pensamos nosotros como Espacio y con lo que piensa Nancy González. Yo creo que nosotros podemos tener candidatos que representen al justicialismo como debe ser. No tenemos por qué ir a buscar a Arcioni, un gobernador que ha sido funcional, a un gobierno que nos ha destruido como provincia, que nos ha destruido como país y nos ha destruido como Patagonia entera. Así que creo que para mí no tiene ningún tipo de posibilidad de que Arcioni nos represente como peronistas. Gracias. 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 Gracias.